Video Recordando a Chico Torres El Inolvidable Con este merengue que vengo a demostrar Con este merengue que vengo a demostrar Ay que la música nuestra es muy popular Ay que la música nuestra es muy popular Ay es muy popular la música nuestra ¡Sí! ¡Qué bonito! Yo vivo cantando fiesta de acordeón Yo vivo cantando fiesta de acordeón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay en mi corazón porque yo la llevo Y se metió, se metió, se metió Y hoy está Machimpito final Pero mira muchachos ¡Suscríbete al canal! A las merengueras aunque yo se las dedico, a las merengueras aunque yo se las dedico, ay para que lo bailen, acotejaito, ay para que lo bailen, acotejaito, ay acotejaito, para que lo bailen. Oye ese acordeón, fello Pérez. ¡Darú! A cada la chica que le canta sonriente, a cada la chica que le canta sonriente, ay en toda la fiesta, yo sé en el ambiente, ay en toda la fiesta, yo sé en el ambiente, ay me sé en el ambiente, en toda la fiesta. ¡Ay sí! ¡Pero qué bardita percusión! ¡Bueno, bueno, 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 Choco Poca! ¡El Choco Poca! ¡Poquita! ¡ aparte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.